Zumba, clare, bari, samba No me sé, no me sé No me sé, no me sé Chuli, pas Sander, sander, baby Sander, sander, baby Como el final Aquí estoy Para lo que nunca te lo crea En la ventaja de tu corazón Pégate, pégate, pégate Yo soy yo, yo soy yo Para dar lo que nunca había Yo soy yo, yo soy yo La entrada de tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate